Oh, oh, hola amigos de YouTube, si de YouTube amigos, en esta ocasión les voy a enseñar a cómo instalar una tira LED RGB 100% funcional como estamos viendo en el video, si quieres aprender cómo instalar, quédate en el video que ya comenzamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , Gracias. , , ,